Del 6 al 21 de noviembre las paredes del Museo El Pósito de Campo de Criptana estarán inundadas de las ilustraciones ocultas de Jorge González de Castro. El artista criptanense regresa así al panorama cultural de la villa con una colección en la que recoge su espíritu más inconformista a través de unas obras que recogen los miedos y miserias del ser humano a lo largo de nuestra sociedad. El concejal de cultura criptanense José Antonio Díazellín fue el encargado de inaugurar la muestra, manifestando que esta nueva exposición cuenta con dos singularidades muy importantes referidas a la temática y a las técnicas utilizadas. Características estas que se convierten en un aliciente más que suficiente para el visitante. Desde el punto de vista cultural y artístico es una satisfacción que detrás de un paisano nuestro venga otro con otra exposición muy distinta pero que indudablemente la vocación artística en todos los casos está asegurada. En este caso pues yo pondría de manifiesto dos notas muy características de esta exposición. Por una parte la singularidad de la temática, lo original que es el tema en este caso que en un principio puede parecer extraño, extravagante pero que bueno como decía Jorge pues es cuestión de que cada uno libremente se adentre en este mundo tan especial y tan original el mundo de lo onírico, de lo esotérico y que saque sus propias conclusiones y luego otra singularidad de la exposición es lo rica y lo variada que es en cuanto a la técnica. Por su parte González de Castro agradeció a todos los que acudieron a la apertura así como a los que le habían apoyado a lo largo de sus años de andadura artística. El autor declaró sentirse muy satisfecho con el resultado afirmando que desde siempre le habían gustado los temas relacionados con las ciencias ocultas algo que ha querido poner de manifiesto en las decenas de obras que han sido realizadas con las más variadas técnicas. Aquí lo que vamos a ver principalmente son representados a través de ilustraciones diferentes entidades del mal y algunos monstruos enfocados desde las diferentes culturas del mundo basado a los miedos del ser humano y representado a algunos pan de forma muy divertida algunos hasta son absurdos, por otro lado llevamos también algunos más cargados de crítica y social hasta el punto de vista más polémico. Técnicas artísticas son muy variadas, podemos pasar desde lo que son los pasteles hasta las sanguinas, incluso alguna tinta china, algunos aguados, acuarelas hay algunos acrílicos, cuanta técnica es muy variado. Esa temática, bueno, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención lo que es el tema del más allá y qué tipo de cosillas, lo veo, me gusta bastante. Las ilustraciones ocultas de Jorge González de Castro podrán visitarse en el Pósito Criptanense de martes a domingo por las mañanas de once y media a una y media y por las tardes de seis a nueve.